En la siguiente nota recordamos al Libertador de América y festejamos junto a directivos, docentes y alumnos un nuevo cumpleaños del Colegio Yapeyú. Agosto para nosotros es un mes súper especial, fundamentalmente porque es un aniversario más del paso a la inmortalidad de General San Martín y otro porque es el cumpleaños de nuestro colegio. Este año estamos cumpliendo 21 años en la educación correntina, así que realmente es un mes muy especial. ¿En ese momento se hubieran imaginado la proyección y todo lo que han logrado en este tiempo? La verdad que siempre soñamos grande, la verdad es esa, yo creo que los emprendimientos salen grandes y uno los piensa y concibe grandes, así que cuando nosotros empezamos con Agosto a escribir las primeras líneas del colegio lo soñamos grande y estamos muy satisfechos con lo que logramos realmente. ¿Empezaron con cuántos alumnos y hoy cuánto tienen? Y comenzamos con 28 alumnos y hoy estamos 920 más o menos, es el número de alumnos que tenemos hoy por hoy en nuestro colegio, así que realmente la matrícula es significativa y en época de crisis es más significativa todavía, así que estamos más que conformes. Mientras la teleaudiencia disfruta de las imágenes de este desfile y de este acto que se están realizando, ¿cómo se recuerda en este 2011 al General José de San Martín? Nosotros lo tenemos presente siempre, nuestro ideario tiene muchos de sus valores incorporados y en nuestro discurso y en nuestro accionar cotidiano tratamos de incorporarlo permanentemente, sobre todo sus valores y todo lo relacionado con la educación para su hija. Pero en Agosto ponemos un montón de actividades en las diferentes aulas para que los chicos vayan impregnándose del espíritu sanmartiniano. Bueno, básicamente eso es lo que pretendemos como institución, no que recuerden sus batallas, sus estrategias militares, sino que se impregnen de su espíritu y de sus ideales y que sean capaces en el futuro también de jugarse por alguna causa personal que tengan, pero que siempre apunten al bien común, que creo que eso es lo que también necesitamos instalar en nuestra sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!